Un recuerdo humilde, sencillo, como era él, de puro agradecimiento porque realmente él ha mejorado la ciudad. El hecho de que en este espacio, la puerta de Santiago, un espacio que cuenta casi 900 siglos de historia de la ciudad y que ha evolucionado. Yo creo que esta accesión de Paco es indisoluble de la misma personalidad de Paco. Paco era un hombre humilde, bueno, buscador de la belleza. Yo creo que belleza y bondad van indisolublemente unidas con una pasión y un ansia por buscar la perfección, por innovar, por, digamos, elevar a la máxima categoría artística. El mundo de los títeres y este bombón de museo, este pequeñito museo, yo creo que es una prueba clarísima de eso que estamos contando. Por supuesto, porque siempre es un acto desde el cariño absoluto y, bueno, al final mi padre siempre permanece aquí, ¿no?, en sus marionetas, en su museo. Y, bueno, pues al final no lo hemos perdido del todo, ¿no? Y eso siempre, pues es muy bonito. Bueno, de momento, o sea, nunca se sabe. Es un legado que dejó el listo muy alto, ¿no? Entonces, pues, bueno, puede ser alguien de la familia o puede ser alguien que le interese y que en un momento dado, pues a lo mejor ahora, dentro de 10 años, nunca se sabe. Y que, pues, oye a disposición de quien quiera realmente coger ese testigo. Y que, pues, oye a disposición de quien quiera realmente coger ese testigo.